Hola campeones de vida, esto es Pasión por Vivir, un nuevo video de motivación personal. Soy Gustavo González, coach de vida, y con mi esposa tenemos este canal de inspiración, de motivación personal, de crecimiento humano basados en el deporte. Si todavía no te has suscrito, te invito a que hundas aquí el botón de abajo de suscribir para que nos sigas. Hoy a mis 44 años de edad, volteo a mirar hacia atrás de cuando yo tenía 30 años y me sorprende que la persona que soy hoy es completamente diferente a la que era 10 años atrás. Soy completamente diferente desde el punto de vista físico, mental, espiritual y profesional. Sin importar la edad que tengamos, sin importar nuestras creencias políticas o religiosas, cualquier momento en nuestra vida es propicio para detenernos y evaluar si la vida que estamos teniendo, si nuestras acciones o nuestros hábitos nos está llevando a donde nosotros queremos estar. Y son especialmente en esos momentos de dolor, en esos momentos donde estamos pasando situaciones complicadas, en esos momentos donde tenemos fracasos o en esos momentos donde tenemos algún tipo de enfermedad que debemos detenernos y replantear qué es lo que está pasando, para qué esta experiencia tan dolorosa me está llegando a mi vida, qué es lo que yo tengo que aprender, qué es lo que yo tengo que cambiar. Existieron dos situaciones en mi vida que me llevaron a replantear todo lo que yo estaba haciendo, que me llevaron a darle un vuelco de 180 grados a todos mis hábitos y mis creencias. Una de ellas fue el cáncer y la segunda, que es la que vamos a tratar en este video, es el alcoholismo. Yo fui un niño asmático al que los médicos recomendaron proteger, porque yo iba a crecer como una persona débil y como una persona enferma. Y así fue, llegué a mis 32 años de edad, siendo supuestamente un profesional exitoso, sin embargo pesando 35 kilos más que hoy, siendo sedentario, fumándome 20 cigarrillos diarios, los fines de semana, viernes, sábado y domingo, con muchísima vida social y muchísimo licor incluido. Tenía un estilo de vida que prácticamente me estaba matando. Con el licor comencé a tener muchas situaciones incómodas en mi vida, y especialmente una que pienso que fue la que yo toqué fondo, que fue cuando yo recién estaba casado. Ahí me di cuenta de que yo tenía un gran problema, un problema que tenía mucho que ver con mi autoestima, con mi falta de plenitud hacia la vida. Por muy buen trabajo que yo tuviera, por muy cosas materiales que yo tuviera, yo no me sentía satisfecho, sentía que hacía falta algo. Y esa falta de algo, ese vacío yo lo estaba buscando llenar con éxitos profesionales, con cosas materiales, con cosas que estuvieran afuera de mí. Pienso que yo no me quería a mí mismo. Pienso que yo no tenía un motivo claro para vivir, un propósito claro no lo tenía en mi vida. Por fortuna en mi vida, en esa época, un amigo me invitó a montar bicicleta. En ese momento, el destino de mi vida se partió en dos. Paradójicamente, lo que en mi niñez me habían dicho que yo no podía hacer, que me iba a hacer daño, me iba a comenzar a salvar la vida, que era el ciclismo y el deporte. A mis 30 años, pesando casi 100 kilos, imagínese el mal estado físico que yo tenía. Entonces, en esa época, cuando yo comencé a montar bici, lo máximo que yo pudiera hacer era 20 o 25 minutos, lo máximo que yo podía hacer era darle unas cuantas vueltas al parque por donde yo vivía. A medida que el tiempo fue pasando, fui mejorando en la bici. A medida que el tiempo fue pasando, fui cambiando hábitos, tanto alimenticios como hábitos personales. Y especialmente durante el transcurso del primer año, me volví a abstemio y dejé completamente de fumar. Hoy, 10 años después, el deporte y el ciclismo se han convertido en uno de los motores principales de mi vida. El deporte me ha llevado a reinventarme cientos de veces para yo poder ser cada vez más fuerte y cada vez ser mejor. Especialmente, me ha llevado a romper paradigmas, me ha llevado a romper límites, me ha llevado a romper creencias personales que yo tenía cerca de mí mismo. Lo que hace unos años fue un escape del licor y de los hábitos destructivos, hoy se ha convertido en mi pasión. Hoy me ha llevado a participar en las carreras más importantes de ciclomontañismo del mundo. Aunque en la mayoría de las carreras que yo participo, siempre quedo de último. La satisfacción de cruzar esa línea de meta no me la ha dado nada en esta vía, no me la ha dado ni una universidad, no me la ha dado ningún trabajo. Eso que yo siento cuando cruzo esa línea de meta, sabiendo que estoy rompiendo con todo lo que me dijeron cuando yo era niño, es sagrado. Entonces, amigos, cualquier edad es propicia para cambiar. Bañámonos de este mundo siendo mejores personas de lo que éramos ayer, de lo que éramos hace un mes, hace 10 años, 20 años o 30 años. Convirtamos cada error, cada fracaso, cada caída, cada enfermedad en un trampolín para nosotros ser mejores personas. Puede ser que no sea fácil, pero con mucha humildad y valentía lo podremos lograr. Comparte con nosotros, amigos, esas situaciones que te han llevado a replantearte tu vida. Ayúdanos a enriquecer este video. Somos Analoigus en Pasión por Vivir. Somos motivación de vida inspirados en el deporte. ¡Chao, chao!